En el Frente Renovador teníamos una postura que era el rechazo al proyecto de ordenanza emanado del Departamento Ejecutivo, se grimieron los motivos por los cuales nosotros considerábamos que este aumento no era oportuno para dar, bueno, la situación que está viviendo, el descontento general en la sociedad y bueno, eso hizo que desde nuestro bloque, con los ocho concejales que lo conformamos, hayamos aprobado el despacho que era el rechazo, y bueno, estuvo el despacho por mayoría, por minoría del Departamento Ejecutivo, o sea, los concejales del Frente para la Victoria, en los cuales proponían la aprobación y hubo una tercera posición del Frente Amplio Progresista donde se buscaba hacer aumentos en algunos determinados puntos de la ordenanza y en otros no tocarlo. Bueno, fue aprobado nuestro despacho realmente haciendo eco de lo que nos plantean los vecinos y bueno, lamentablemente General Rodríguez en los últimos tiempos estuvo sufriendo muchas consecuencias climáticas, falta de mantenimiento de obras básicas como los anjeos, como el mantenimiento de las calzadas, las calles de tierra están en estados prácticamente intransitables. Bueno, reclamos que los recibimos todos los días en el Consejo Liberante de parte de los vecinos y bueno, haciendo eco de eso y de lo que nos piden los vecinos, fuimos por el rechazo. Bueno, entre otras cosas, también se hablaba del problema del no aumento a la tasa de los bomberos que bueno, hoy tuvimos que lamentar un hecho importante y demostraron su profesionalidad. ¿Y piensas o pensás vos presentar alguna ordenanza, algún proyecto para compensar, si se quiere, y entre comillas, esta diferencia que no se les va a otorgar en el aumento a la tasa de seguridad? Sí, realmente el trabajo de los bomberos fue destacable, como vos lo decís, Mario. Gracias a Dios no estamos lamentando víctimas, General Rodríguez. Más allá de lo ocurrido, se nota que las medidas de seguridad de la planta hicieron que tampoco esto se propague más, ¿no? Porque bueno, más allá de lo que se planteaba, una planta que alrededor fue creciendo un barrio que tiene muchísimos años en nuestra ciudad, pero creo que más allá de todo eso, el trabajo de los bomberos y las medidas propias que ha tenido, creo que en su diseño esta planta, ha hecho que esto no se propague por fuera del predio, bueno, más allá de que algunas explosiones de garrafas han afectado viviendas linderas. Creo que sí, que es un tema a charlar y a debatir el tema de la prestación de los bomberos, siempre hubo consenso en el Consejo en cuanto a eso, y bueno, se seguirá trabajando, y creo que es un tema que se puede llegar a plantear y muy probable que pueda salir con el apoyo de todos los bloques, ¿no? ¡Gracias!